Si la gente ya tiene su cabeza en el feriado, por eso, entre 150 y 200 mil turistas esperan en general Villamil Playas, acá en la provincia de El Guayas, para celebrar el inicio del nuevo año 2023. Habrán conciertos con orquestas nacionales y también extranjeras. Veamos un poco. El 2022 llega a su fin y para recibir el año nuevo muchas personas optan por el mar, el sol y la arena, hasta por Cábala. Uno de los destinos es Villamil Playas. La ocupación hotelera en ese balneario es del 80%, señala la presidenta de la Cámara de Turismo. Un fin de año que todos lo esperamos, porque sabemos que para nuestro balneario es un ingreso económico que nos va a beneficiar a todos. Esperan recibir de 150 mil a 200 mil turistas y para ellos algunos eventos que se realizarán de manera simultánea. Una será en este malecón, que será un evento internacional. Tendremos orquestas invitadas nacionales e internacionales de Colombia, tendremos artistas invitados, show de DJs y aparte de eso tendremos intérpretes de vallenato. Adicional a eso tendremos un evento en Data Villamil, el mismo 31, se van a invitar DJs invitados, artistas nacionales y orquestas nacionales también. Además, el 1 de enero en el barrio La Planta se vivirá una fiesta similar. Han pensado en la seguridad de los turistas. Por guardias privadas tenemos aproximadamente 15 para el evento, nada más, adicionales tenemos 40 agentes metropolitanos que van a manejar toda el área del malecón. Y por policía nacional estamos esperando una respuesta, pero por lo general es aproximadamente entre 50 y 80 personas o agentes. La expectativa de los dueños de bares y restaurantes es grande, para generar más ingresos. Estamos dispuestos y estamos listos para atender a todos los turistas que vengan aquí de cualquier parte del mundo. El agua es como meterse a la ducha y poner el agua caliente. Y en Chile no, en Chile no pasa eso, es muy helada el agua. ¿Va a pasar acá las festividades, es decir, Navidad, Año Nuevo? Todo, todo. Y venimos hasta el otro año. Y es hermoso, muy hermoso, bonito. Nosotros somos chilenos y llevamos, como dijo mi esposo, cinco días por acá. Pero es hermoso. Aquí ya se siente la algarabía característica de darle paso a un nuevo año, lleno de ilusiones. Y que todo sea prosperidad y armonía, pero con mucha alegría, porque así me lo dijo mi tía en aquel día. Que estaba comiendo así una sandía, que estaba que se reía, y venía de Bahía, y se llamaba María. Y yo me llamo Héctor Tobías. ¡Felicidades! Informo, Adriana Peralta.